Se detuvo el tiempo, lastimaron sentimientos Cuando una llamada hizo llorar a mi viejo Porque le avisaban que su hijo estaba muerto Ay cuánto dolor sentía yo en ese momento Jesús era serio, un muchacho muy calmado Lástima a tu gente y hasta el más humilde es bravo Pecho a pecho se peleó como un buen gallo Solo a la mala, cobardes lo traicionaron Cuánto dolor para mi madre por su hijo 25 de diciembre el regalo fue aquel niño 87 años en que nació mi hermano Y el 2006 los cobardes lo mataron Y se nos fue un ángel Pero desde el cielo, él nos cuida Y saludos hasta Chicago Amaraba tío, ya no fuiste a visitarlo Raíces michoacanas, el tejero era tu rancho Hay recuerdos tuyos y de todos tus hermanos El gordo era tu compañero estimado Chicago y sus barrios ya no te verán Enamorado con las muchachas pasear Fuiste alegre, muchos te hemos de extrañar Vengar tu muerte ya se empezó a consumar Cuando la venganza es por la familia Para tu sangre y tu gente esto un honor sería Aunque no estés hermano orgulloso mi padre Familia galán nunca va a olvidarte